Hola chicas, bienvenidas al canal. En el día de hoy vamos a hacer este hermoso moño doble. Espero que les guste. Vamos a utilizar un trozo de cinta liso de 4 centímetros de ancho por 65 centímetros de largo. También necesitaremos un trozo de cinta o listón estampado. Este tiene 2 centímetros de ancho y he cortado 60 centímetros de largo. Tomamos nuestro listón y vamos a hacer como en forma de una culebrita. De un lado a otro y así vamos a dar 3 vueltas. Vemos que estén todas las puntas o los extremos parejitos. Tomamos la punta de la cinta y la metemos un poquito hacia adentro. Luego también hacemos lo mismo con la otra punta y vamos a hacer como que se encuentren entre ellas. Formando una línea más o menos así, ¿vean? Lo sujetamos por el centro y vamos a pasar a coserlo justamente en el centro. Jalamos el hilo y vamos a enrollar para sujetar nuestro lazo. A mí al final me gusta siempre darle una puntadita de seguridad para que no se vaya a descocer. Ahora chicas vamos a cortar las puntas. Le vamos a hacer así como de una formita como de piquito o de angulito. Ahora tomamos nuestro encendedor y vamos a sellar las puntas para darle mejor acabado y también para que no se nos vaya a deshilachar nuestro lacito. Y bueno chicas, así nos queda nuestro primer lacito. De este lado nos queda lo que es el lazo básico. ¿Se acuerdan que hicimos uno en rojo? Y ya pues del otro lado nos queda un poco más estilo al lazo doble que vamos a hacer. Ahora haremos el segundo. Hacemos lo mismo, tomamos nuestro listón y hacemos como en forma de una culebrita, acuerden. Tres vuertitas, una, dos y tres. Luego vamos a encimar la punta y la otra como que la encontramos. Tomamos nuestro hilo y aguja y vamos a hacer una costura justo en el centro. ¡Gracias! 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 Y ahora chicas vamos a pegar, yo estoy utilizando silicona caliente. Si tú tienes silicona fría puedes utilizarlo, aunque también puedes coserlo o amarrar el lazo con hilo. Ya lo que tú gustes. Y ahora para poner en el centro nuestro lazo voy a utilizar este trozo de cinta de listón de un centímetro de ancho. Y ya para terminar lo que he hecho ha sido agregarle esta florecita en el centro que le da un toque muy especial. ¡Gracias!